Hace 15 años, nació el Cluster Medellín Health City, una iniciativa de ciudad con la visión y el compromiso de ofrecer calidez, seguridad y experiencias memorables a pacientes internacionales y viajeros de salud. En un mundo en constante evolución, entendimos que el cuidado de la salud es continuo y que además debe ser una contribución superior al estado de bienestar. En Medellín, la salud es vida, es cultura, es colaboración. Acompáñanos en este viaje de 15 años, donde el bienestar humano es la brújula que nos guía. El liderazgo de región en temas de prestación de servicios de salud no es nuevo. Y se fundamenta primero en un relacionamiento muy cercano entre la academia y la prestación de servicios de salud. Y ahí hay un trabajo de pioneros como Universidad de Antioquia y Hospital San Vicente, que históricamente, más de un siglo, han trabajado juntos. Hay una tradición tremenda institucional en Medellín. Básicamente, desde la educación se puede decir que la formación universitaria médica en Medellín ha sido tradicionalmente muy buena. Medellín fue el primer lugar donde se hizo un trasplante de riñón en Colombia, donde se hizo un trasplante de corazón, de tráquea, de conjunto de órganos, incluso de intestino. Fue las primeras cirugías de trasplantes de esos órganos y tejidos se hicieron en Medellín. No solamente para Colombia, sino incluso para el mundo, como es el caso del primer trasplante de tráquea, que para el mundo se hizo en Medellín. Toda esta capacidad instalada es una gran transformadora, una innovación. Es una gran transformadora de servicios, de oferta. Por eso, para la Cámara de Comercio de Medellín, trabajar en este clúster de la salud fue una decisión que hace mucho 20 años y que hoy todavía lo seguimos considerando de la mayor importancia. Pienso que lo más importante ha sido la generación de la confianza entre todas las instituciones, las clínicas, los hospitales, que ha permitido que se intercambie información, se intercambie información de resultados, información de experiencias, que se generen experiencias académicas como las del Congreso, que se generen también visitas a otros países para presentar estos portafolios. Es que Medellín se está poniendo no solamente de moda, sino que está en el mapa, en el mapa de entretenimiento, en el mapa de lo que está pasando desde la cultura, en el mapa de lo que está pasando desde la ciencia, desde la educación y desde la salud. Y cómo aprovechamos ese momento, digamos, que tenemos de oro, esa oportunidad que tenemos, para articularnos entre todos. Y por ese clúster, por ser un actor, digamos, imparcial, que aglutina a muchos actores, es el único que puede llevar esa función. Los pacientes que visitan a Medellín vienen creciendo de manera insignificativa. Hoy en día, más del 50% de los que visitan la ciudad vienen de Norteamérica y de Europa. Y es un cambio muy importante. Hace 15 años no venía nadie. Pero además juega el clúster otro papel muy importante, y es en términos de la divulgación de esos servicios internacionales. El darse a conocer. No es lo mismo que una institución se vaya sola a las islas del Caribe, a que llegue a una ciudad entera con un grupo de instituciones, porque eso muestra preparación, muestra método, muestra disciplina. Y permite también crear unos canales de interlocución muy claros entre esos extranjeros y la ciudad de Medellín, que de no existir se volverían un caos. Eso ha hecho el clúster. Y ha hecho otra cosa muy importante, y es actividades académicas que permitan entender mejor los retos y las exigencias que tiene el hecho de internacionalizar servicios. Yo creo que Medellín tiene unas posibilidades de convertirse en el centro de bienestar en América, en América Latina, con seguridad, y en toda América, inclusive, es un centro de referencia en el mundo del bienestar y longevidad. Porque tenemos unos prestadores de salud como, digamos, de talla mundial. Cuando miramos los 61 mejores hospitales de América Latina, 29 están en Colombia. Y muchos de esos 29 están en Antioquia. Eso nos hace pensar que tenemos algo especial. Pero además tenemos unas facultades de medicina con una capacidad de formar profesionales, digamos, a la vanguardia. Pero además es una disposición a entender esa nueva forma de cuidar. Entonces, ¿qué se sigue? Oiga, seguir transmitiendo conocimiento. Seguir generando investigación. E investigación que pueda tener fines prácticos. Y en la generación, por ejemplo, de dispositivos. Y seguir mejorando la asistencia. Se viene un futuro muy distinto. No es solamente atender la población enferma, sino predecir el estado de salud futuro de la gente y poder actuar sobre ese estado de salud. Entonces, ya no es solamente lo actual, sino cómo intervenir en el futuro de la salud de la gente. Al final del día, todo ha convergido de cierta manera. Y el tema de salud ha sido determinante. Porque no solamente la innovación, sino que la investigación aplicada ha venido avanzando de manera muy positiva. Se han fortalecido las facultades de medicina en la ciudad. Se han creado nuevas, todavía con un perfil mucho más alto. Y digamos que en América Latina, esta ciudad marca diferencia. Uno de los grandes retos que tiene este sector y este clúster es tener un sistema de información unificado. Un sistema de información integrado. Que permita, no solamente eficiencias en la prestación de los servicios, sino en la toma de decisiones de las políticas públicas. Por eso, desde el clúster se está enfocando en un esfuerzo muy grande en mejorar todo ese sistema de data. Este proyecto integrador de datos en salud, que es la principal apuesta que tenemos en este momento, es realmente una iniciativa muy ambiciosa. Nos está exigiendo mucho en términos de llevar a otro nivel la capacidad de recolectar datos, de registrar, de devolverlos información, de que esa información tenga un propósito y que pueda ayudar a los profesionales de la salud a tomar mejores decisiones. Entonces, ese proyecto integrador de datos en salud, hoy es el gran dinamizador de ese futuro de nuestra iniciativa Cluster. La ciudad no puede desperdiciar una oportunidad que ha trabajado durante muchos años, y que sigue teniendo enormes horizontes positivos para todo el mundo. Y el más importante, es los pacientes que nos necesitan. Muchos de esos pacientes no podrían tener opción en sus países. Entonces, estamos también, voy a decir una cosa, exportando humanidad, exportando respeto por ese ser humano, a sabiendas de que están teniendo servicios que, insisto, son de talla internacional. La posibilidad de poder construir 15 años de historia como comunidad Cluster ha sido el producto de esa dedicación, de ese entusiasmo, de ese aporte que desde la universidad, desde las empresas, desde la clínica, desde los hospitales, estos profesionales, líderes, representantes de estas organizaciones se han comprometido a apoyar esta iniciativa que nos permite hoy celebrar 15 años y que merecen todo el reconocimiento, aprecio y valoración de ese esfuerzo y esa dedicación. Para el Cluster Medellín Health City, la salud y el bienestar son nuestro compromiso, nuestro legado y nuestra propuesta de contribución de futuro. Juntos, continuaremos liderando el sector, explorando nuevas fronteras, creando experiencias transformadoras y fortaleciendo nuestro espíritu de comunidad. Sigamos construyendo un mañana donde cada vida sea una inspiración.